Error en precio de bolsas de basura, llévate una caja de 100 bolsas de basura a un precio insólito. Déjame mostrarte cómo hacer esta oferta. Lo primero que vas a hacer es venir a mi vida, le clica a este enlace y luego te vas aquí donde dice bolsas de basura. Esto vamos a hacerlo en línea. Ahorita estas bolsas de basura de 100 unidades de 13 galones están por el precio de 11 dólares con 59 centavos cuando su precio regular es de 21 dólares con 99 centavos. Como te puedes dar cuenta estas bolsas están en oferta, pero lo que está pasando es que al comprar tres te van a dar 10 dólares en una tarjeta de regalo. Esto no pasa en los artículos que están en clearance y ahorita sí está sucediendo. Si tú quieres puedes agregar tres bolsas de estas, se te va a hacer un total a pagar de 35 dólares con 95 centavos. Pero recuerda que te regresan 10 dólares en una tarjeta, te quedan en 25.97 o 8 dólares y 65 centavos por producto. Pero si tú quieres combinar estas bolsas de basura con otros artículos, aquí te voy a mostrar cuáles pueden ser. Puedes combinarlos con los productos del Cascade ya que estos también están regresando una tarjeta de 10 dólares. Puedes comprar dos bolsas y uno de estos o un paquete de bolsas y dos de estos y esta oferta te va a quedar brutal. Si es que quieres el enlace directo, solamente comenta la palabra bolsa y yo te lo hago llegar. Y ya sabes, si esta oferta te ha llegado a arras, regálanos un like y síguenos para más.